Gracias a Dios que el presidente Maduro escuchó nuestro juego y bueno, nos está apoyando, como todo humanista que es, con un gobierno socialista, bastante difícil, muy difícil la situación. No es como lo pintan, no hay país como Venezuela. Imagínense un presidente que mande a buscar a los migrantes. ¿Dónde se ha visto eso? ¿En qué país se ha visto eso? Díganmelo ustedes, con el corazón en la mano, sea de la posición política que sea, ¿dónde, en qué país se ve eso? En ninguno. Venezuela es única y la queremos ya. Esto es un aprendizaje, un gran aprendizaje. Todos los que estamos acá lo vamos a recordar y vamos a amar muchísimo a nuestro país. Vamos a luchar por Venezuela. ¡Viva Venezuela!